Adelante y de que el G presenta a tu mismo el invitado que está con nosotros Claro que si, en este martes evangelístico, que grato es poder presentar un hombre Que es amigo de nosotros de larga data Está fallando ese bojuco, ponte, cojete ¿Cuál es el tuyo o el mío? Hello, hello, bien, bien, bien Señores desde la ciudad de Nueva York está el adorador con nosotros, Daniel Domínguez ¡Fuertes aplausos! Buenas, buenas, gracias, gracias por estar aquí en la casa En tu mejor, mi mejor temporada desde acá en vivo Ya que teníamos un tiempo No, tú estás, tú estás desde el país Estábamos tres años fuera desde la pandemia Y pues, nos alegramos de estar en casa Estamos contentos de estar acá con ustedes Amén Daniel, cuéntame que la gente sepa ¿Quién es Daniel Domínguez? ¿De dónde tú vienes? Y aunque otra vez nos ha contado ¿Qué tiempo tiene sirviéndole al Señor? Háblame un poco de tu ministerio Bueno, Daniel Domínguez es un joven cristiano Nacido en la iglesia, pero que en un momento determinado tuvo sus situaciones Fue a Nueva York y en Nueva York usted sabe que hay una vida un poquito agitada Bien agitada De Zacatá, de buen dominicano Exactamente, la vida loca Y comencé a hacer las cosas que no eran de Dios Y como cuento en mi testimonio, pues Viví una vida desordenada fuera de Dios Como el hijo pródigo, el hijo que se fue de la casa Y pues Dios tuvo misericordia de mí a través de un trauma Porque Dios utiliza las situaciones difíciles para hacer que nosotros podamos reconocer Y volver Entonces pues tuve un asalto en la ciudad de Nueva York Y pues tuve dos balazos, me dieron Bueno, la historia es un poco larga Pero sí lo que sí es que regresé a casa Regresé al Señor Regresé a los caminos de Dios Y pues, este, estamos dando testimonio Hay gente que dice, Daniel Que no es fácil Tú dejar la vida del mundo Una vida quizás muchas veces de lujo De libertades Para ser cristiano ¿A ti te ha sido fácil? Bueno, ser cristiano Cada día hay que sacrificar Tienes que sacrificar tus deseos Tienes que sacrificar tus Todo lo que tú quisieras hacer Porque lo que el hombre, el ser humano quiere hacer Siempre es tendiente al mal Así es Queremos hacer lo que nos gusta Lo que preferimos Pero después que tenemos al Señor Después que tenemos a Jesús Pues tenemos la fortaleza Él nos fortalece Entonces el camino se hace más fácil Pero no es fácil servir a Dios Si, pues, este Quiere seguir sirviendo las cosas del mundo también Mira, mucha gente comenta con nosotros Dante, ¿de qué él sigue ahí? Claro que sí Mira, quería preguntarte No por ningún sentido de chismo Ni nada por el estilo No, te hagas tu pregunta ¿Cómo se vive la adoración? La vida de un adorador En la ciudad de Nueva York Específicamente donde tú vives O en todos los Estados Unidos Pero en la ciudad de Nueva York ¿Cómo se vive? ¿Son artistas? ¿Tienen su tarifa? Como tienen algunos aquí ¿O lo hacen por ese primer amor? No, como tienen casi todos aquí Con excepción de que mueren Sí, sí, sí Mero que mueren ¿Cómo es eso allá? La vida de los adoradores Bueno, te voy a decir sincero Pero en Nueva York Pues tienes que sacrificarte Cuando tú quieres servir a Dios A través de la adoración De predicar y de cantar Porque tú puedes Tener un trabajo secular Y recibir mucho más dinero Así es Entonces pues Se hace un sacrificio De servir a Dios Y regularmente pues No estás al tanto De lo que te van a dar Porque lo que te van a dar No va a compensar Lo que tú compensarías Y trabajarías Mira, mucha gente Comenta con nosotros Juanma Irene En Vietnam Los Mina Pastor Frank Grant De Hollywood, California Pastor Juan Carlos Gaviria En Los Ángeles Sí Denny Aquino En Los Frailes Marino Rojas Jr. En South Carolina Wendy Rodríguez En Orlando, Florida Rocky Muñoz En Orlando Remigio Guerrero En Apoca, Florida Lucy en Brisa del Este Sara Baez Y su esposo Oscar En Radio Patu Y está la doctora mayor Annie Lady Baez En Guatemala El hermano Expectación Mucha gente Comenta con nosotros Recuerda que estamos En vivo por Facebook También estamos en vivo Por Youtube La gente que está en Youtube Puede dejar su saludo Y también decir su pregunta Para Daniel Domínguez Que está con nosotros En este programa Lo que más sabe Van a esa pregunta No van a esa pregunta Sí, sí Pues vengan Vengan para acá Daniel La gente piensa Que es fácil Grabar una canción Y salir para la calle A Bucasa Como andan mucho Esto es fácil de hacerlo Usted lo hace por los hobbies Bueno, yo le voy a pedir Le voy a decir Es preferible Que te dedique a otra cosa ¡Porque! ¡Porque! Claro, claro Para tú poder grabar Una música Que realmente sea Una música competente Y que pueda llegar Necesitas Sacrific... Necesitas invertir Muchas cosas Necesitas tiempo Necesitas preparación Necesitas tener Talento Necesitas pues también Tener Una producción Un productor Alguien que produzca Que pueda hacer Una buena melodía Que pueda hacer Un buen arreglo Que pueda hacer Un... Que te pueda Mezclar bien O sea, es mucho Y luego de eso Entonces está Que tú puedas lograr Llegarle a las personas Mira, conecta con nosotros También dice Angélica de Jesús Dice Dios bendiga Rafael Romero Dice bendiciones para todos Rafael nos juntamos Esta noche Dice Belkis Bernal Dios lo bendiga Grandemente Y continúe llevando Ese programa tan instructivo Y edificante Para todos Yo espero que Ella haya dicho eso Antes Después del segmento Lo haya dicho antes O del poder del segmento Mira, también dice Yari Mato Dice Dios bendiga a todos Isabel Aria Del más de los quesos Dice bendiciones Mil para todos La gente Mucha gente conectada Con nosotros Hago lo mismo La gente que está Con nosotros Marcia Batista Quien está conectado Con nosotros ahora mismo Suscríbase a este canal Activa la campanita Y sea parte De esta temporada manía México también Gente en México México dice Atención México está aquí Gente de México También reportan Sintonía con nosotros Así que sea parte De este De este mover De mejor temporada La temporada manía Dice César Estilo Desde Barbería En New York Barber Shop Daniel Una pregunta Que fue lo más difícil Cuando tu viste al Señor Que te tocó dejar Que te costó tanto Porque hay muchas cosas Que uno deja fácil Pero como que hay otra cosa Que uno dice Que cuesta Es fácil dejar esto Bueno Yo llevo una vida Una vida licenciosa Una vida fácil De En las cosas mundanales Y a nosotros Los hombres Pues Tenemos la situación De las mujeres De las caminas Gloria a Dios Un solo camino ¿Qué proyecto tienes Ahora? ¿Por qué los cantantes cristianos Como que yo noto Como que usted hace Como poco featuring Como que no graba mucho Es que no se llama a mí Los cantantes cristianos Pero ¿y qué es? Eso no es chime Mi pregunta es Científica Pero esto no es chime Tipo Nuria Piedra Científica La situación es que Muchas veces Cada cual está Muy envuelto En sus actividades En sus programas En sus propósitos Y no hay el tiempo Necesario Pero si es necesario Yo creo que después Que sucedió Esto de la pandemia Así es Dicho sea de paso Para mí es prácticamente Un comienzo Yo creo que todos El mundo No solamente En los cristianos Si no en los seculares Se reinició otra vez Se reinició Fue una pausa Y todos tenemos que Nuevamente reinventarnos Nuevamente Todos tenemos que Hacer cosas nuevas Y tratar de lograr Yo creo que Tenemos que hacer Todo lo posible Y hacer featuring Y hacer todo lo que Sea necesario Para que el reino De los cielos Sea expandido Hay un concepto Daniel Que tiene la gente No cristiana Sobre ustedes Los adoradores Y tengo amigos Que me lo han dicho Como que los adoradores Cristianos Están como en búsqueda Buscando cuartos Es verdad que hay cuartos Por cantar Espera Tú siempre te lejos Siempre te atraves Soy que en búsqueda Tú nunca estás actualizada Saca tu hi-fi Para que te paquete el día Bueno El que quiera que venga Que grabe Y que se meta Y que lo pruebe Para que vea Para que vea realmente Lo que es No lo creo No creo que Todo esto hay que hacerlo Por amor a Dios Así es Por amor a la obra Por amor a un talento Hacer algo En excelencia Pero el 99.9% De los cantantes Cristianos Y seculares Pues apenas Reciben una ofrenda En un momento determinado Y no es para Enriquecerse Y para ni siquiera Muchas veces Vivir pobremente Yo gracias a Dios Doy gracias al Señor Que Él me ha bendecido Porque una de las cosas Muy importantes Lo que podemos decir es Que Dios bendice A la persona De una forma O de otra Si tú haces algo Para Él Él va a buscar La forma De bendecirte A través De otra forma Que tú ni siquiera Esperas Dios me ha bendecido A mí Necesariamente No a través De ser Músico Predicador Cantante Sino Dios Me ha bendecido De otra forma Entonces yo le doy A Dios Mi ofrenda Yo le doy a Dios Mi alabanza Mi adoración Lo que Él quiere de mí Y Dios me bendice Entonces pues Y yo creo que Cuando lo hacemos así Va a haber una forma Directa o indirecta En que Dios va a obrar Y va a bendecir nuestras vidas Y vamos a ser prósperos Y vamos a ser ricos Pero sobre todo Vamos a ser ricos En el Reino de los Cielos Amén Eso es lo importante ¿Hasta cuándo va a estar En el país Daniel? Estaré hasta el día 6 De junio Está muy corto ese viaje Daniel Sí Lo que puedo hacer Es repetirte Este es un recomienzo Una O sea Daniel Domínguez Está recomenzando nuevamente Aquí en República Dominicana Teníamos 3 años No habíamos venido Y pues Estábamos tanteando Luego vendremos Vamos a preparar Cosas mayores Vamos a preparar Conciertos Vamos a preparar Cosas más fuertes También el domingo Victory Versus No, tú sabes que sí Me siento bien cómodo Claro Y quiero felicitarlos Porque siempre han persistido Han permanecido Y sigan adelante No es fácil No es fácil Que cree que es fácil Viendo a la persona aquí reírse Y cantar Y hablar No es fácil Pero lo motivo A que sigan adelante Estamos en todas las redes sociales Usted nos puede encontrar En YouTube Usted nos puede encontrar En Instagram Nos puede encontrar En Facebook En todo Bueno Y la música está En Spotify En Spotify City Baby City Baby Todo allí Ahí está Daniel Mire vamos a finalizar Con Daniel cantando Ven para acá Douglas Para que Daniel Vaya al Al set de música Y vamos a despedir Con Daniel cantando Que la gente conozca Un poco más de su música Gracias